Y en este caso lo que hiciste fue lo que te corresponde. Hay algunas corrientes ahora que dicen, haz la parte que te corresponde. Y es lo que haces tú con esta llamada. Tú eliges, dicen también los cuánticos. Dicen, lo que ha pasado tú lo eliges. Elige qué es lo que haces, son tus decisiones, te responsabilizas tú, tú Iván. Y los ángeles lucos dicen, todo pasa porque ya está escrito. Pero haz la parte que te corresponde para cambiar las cosas. Sin embargo, de lo que estábamos hablando, ya hablando un poquito más científicamente, más con bases científicas. ¿Tú crees que haya alguien que en su sueño de niño haya elegido dedicarse a la prostitución, a las drogas, a fracasar en la vida? Mira, yo, así como tú me estás planteando la pregunta, yo, por supuesto, te voy a decir que no, eh. Y definitivamente un rotundo, ¿no? Porque todos desde que nacimos y crecimos tenemos una expectativa de vida. Más no creo que sea a esta autodestrucción, si así le pudiéramos llamar, de vida. Sino que buscamos más bien que nuestra vida sea completa. Lamentablemente, en este proceso de la vida hay varios tropiezos. Y lo importante que es que sepas levantarte de esos tropiezos. Es como cuando vas empezando a caminar, ¿no? Me decía un máster, que es ocho, es cuando empiezas a dar tu primer paso, te caes y te levantas y intentas otro paso hasta que ya después empiezas a tener seguridad y empiezas a negatear, a caminar y de caminar a medio trotar y después a correr. En la vida diaria es igual, es ensayo y error. Vas, este, practicando algunas cosas, te salen bien, las sigues fomentando. Si algunas cosas no te salen bien, buscas estrategias. Pero, si quien tienes al lado te reforza únicamente las cosas negativas, que es lo que hablábamos, es más fácil que crees un humano inseguro y codependiente, que esté más apegado a la familia. Porque si la familia no sirve, no funciona, los necesita para triunfar. En cambio, se dice que una buena madre y un buen padre, o unos buenos progenitores o padres, en el caso de las familias que son del mismo sexo, son aquellos que les dan los recursos suficientes a los hijos, ¿para qué creen? Para volar. Son estos personajes, estos padres biológicos o padres adoptivos, que fortalecen las alas para que ellos puedan volar y vayan por sus sueños. No hijos dependientes de ellos. Entonces, si tú le das al hijo esos recursos, es obvio que con esa seguridad que le diste, esos hijos van a regresar. Pero, ¿tenemos la cultura? Perdón. También, refiriéndote, aunque necesitamos de esa ayuda, o de cierta ayuda. Porque en la vida no solito puedes empezar cualquier vuelo, sino necesitas reflejarte o ver algo y que te apoya, que des estos pasos hasta llegar hasta la cima del Everest si quieres. Me encanta cómo haces el resumen. Ajá, es así. Porque necesitamos a alguien que nos enseñe a comer. Sí. Y que nos enseñe también a qué podemos comer y qué no, porque de niños no sabemos qué elegir. Y también que nos vayan guiando a qué es factible, lo que es funcionar para nosotros y qué cosas son nocivas, como alejar la mano del fuego porque te vas a quemar. Sí, o también te puedo poner otro ejemplo, como tú ponías el ejemplo del niño que va empezando a caminar. Yo te voy a poner el de la bicicleta con las llantitas, ¿no? Ok. Cuando eres también un niño que primero andas en la bicicleta con llantitas, después viene el temor porque te quitan esas llantitas y te dicen enfrentarte ahora tú y la bicicleta ahora sí. Y primero necesitas que alguien te dé ese apuchón para que tú avances. Ese es el punto. Con esta imagen de mí se ve inmediatamente. El niño que tiene las dos llantas y papá o mamá atrás de él, enseñándole a andar en bicicleta, después le quitan una llanta, recuerdo. Y luego y después te deja ir sin llantas. Y luego de repente se supone que está ahí adelante y cuando lo volteas, pues está el papá o la mamá allá atrás y tú ya vas solito. Pero te dieron el recurso de la seguridad de saber que puedes hacerlo porque están respaldándote. Y como sabes que están respaldándote se va a permanecer, ¿qué tal? Ya no necesitan ir contigo de aquí a Janitzio o Iratio, no sé, aquí a lugares que vayan los ciclistas, con papá o con mamá, porque ya tuviste el respaldo y el recurso para poder andar en bicicleta. O sea, estamos hablando metafóricamente. Sí, sí. Entonces, así es en la vida. O sea, no somos omnipotentes, no nacemos sabiendo. Aunque hay algunos filósofos que sí dicen, ¿no? Que ya nacemos con cierta carga de conocimiento y que nada más lo desarrollamos, ¿no? Y que serán los nativistas, ¿no? Que dicen, no, es que ya el ser humano ya nace con ciertos conocimientos. Y hay otros que dicen que no, que somos como una tabla rasa, un tabla en blanco, que vamos empezando a absorber. Son teorías filosóficas, a medida de cuentas, ¿no? Y si necesitamos ese respaldo, de qué tan funcional y nutricio sea ese respaldo que tenemos, es el resultado que vamos a ir observando, palpando y experimentando en nuestra vida. Y en el caso de un alcohólico, para los niños del tema, el que logra pedir ayuda es porque sabe que todavía tiene algo que explotar. Si se considerara completamente perdido, se quedaba en el avión. Pero hay algo en su conciencia que le dice, en su estado consciente, que le dice dentro de la inconsciencia del avión, que puede ser algo diferente. Y que no le gusta ser quien está en esos momentos. Desafortunadamente la familia no tiene los recursos para darle ese apoyo, porque vienen con otra historia igual. O es más, vienen de una familia con la misma dinámica. Entonces es muy difícil que ellos puedan darles apoyo si también la familia no se atiende. Entonces, como es muy difícil convencer a todo un gremio familiar de que vayan a proceso terapéutico. ¿Te ha pasado alguna vez que uno de estos personajes, uno de estos chicos o chicas, descenden de una fiesta, los agarran en el reten y los llevan a barandillas? Lo común es que la familia en apoyo vaya, les quitan la computadora, los videojuegos, si es adolescente por un buen rato, les quitan los permisos. Sin embargo, hay la otra parte sádica, que les dejen, ¿cuántas horas son? 72 horas. Para que aprendan la lección. Que ahorita ya está cambiando el sistema de cargas administrativas, porque ahora ya tienes que pasar con un juez cívico, y él te dirá qué es lo que tiene que hacer. Si computas las 72 horas, o lo puedes cambiar por trabajo social o comunitario, en este caso. Sí, porque hay a quienes sí los dejan, suerte que hay una que haya cambiado, pero sí los dejan. Y con el estilo de experiencia dicen, cárguenle todo el peso para que aprendan, porque no es la primera vez que cae. Aguas. ¿Qué parte tú como familiar has puesto para que esta persona esté en este grito desesperado, diciendo, ayúdame, porque ya no puedo conmigo? No, y más que nada, Uber, descubrir cuando alguien necesita una ayuda, o sea, no mostrar indiferencia. Ok, y la parte humana que les hablaba. Exactamente. Porque cuántas veces no recibimos estas llamadas y nosotros nos va igual o nos vale la situación que esté pasando el otro. Fíjate también, tan contento que se veía y se suicidó. Sí, pues. Y era el hombre más feliz. Pues es normal. Estando en la parte social, en la fiesta, lo viste feliz, porque estaba bajo el influso de las drogas, aparte era el bufón de la familia. Pero cuando llega la etapa de crisis a solas, donde ya su fantasía no ha creado su mundo alterno, es el mundo donde entras tú y te proteges y te cuidas y todo es bello, y entonces ahí te sanas, no logras llegar a esa parte de autocuidado donde él sabe que va a poder hacer las cosas y que siempre le van mañana para volver a intentar. A veces no llegan a ese espacio, a esa intimidad en su cuarto, en su casa, y se encuentran devastados y solos y toman la puerta falsa que a todo mundo le espanta. Pero dicen, pero se veía tan contento. Sí, pero ¿cuántos gritos dio que no escuchaste? ¿Cuántas muestras dio que no viste? No es común que una persona siempre esté feliz, como tampoco es común que toda una gente siempre esté triste. Sí, sí. Y más si no son enfermos crónicos degenerativos. Cuando es un enfermo crónico degenerativo, sí es común que tenga etapas en las que se baja la fila y se deprima y esté completamente vulnerable. Pero si no estamos hablando de estos casos, porque los medicamentos tienen efectos secundarios terribles y más cuando son un cóctel de pastillas durante un solo día, ¿no? Entonces, si no están estos casos, sino que son propiamente por adicciones o a veces, fíjate que mucha gente dice, es que no tenía vicios, único vicio es el trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se fugaba en el trabajo?